De regreso a la movida, ya no soy suicida Si la vida me lastima, yo soy quien dictamina La historia comenzó, en el callejón, somos de barrio Si preguntan cuántos somos, pues somos varios Si preguntan la edad es lo que hay en mi barrio Mi mente se extiende por el oriente Lo siento si sientes que estoy ausente Es mi subconsciente cuando se asciende Subo de nivel como en parapente Cuando desaparezco es de repente No dudes nunca de lo que tú sientes Siempre de frente, caminando al este No te digo adiós, es un abra siempre Crecí en el calentón Tigres en el callejón Eso es reflejo del amor Leal, tráfico, dios Por eso se respeta El que falla, colga la camiseta Y por eso se respeta El que falla, colga la camiseta Y te contara con palabras Lo que en arraba Parra pensamientos como balas que atraviesan Las fronteras que de frente se te paran Siempre tengo bien presente que la vida se te pasa Como agua por las manos con esquina La balanza, sentimientos encontrados Cuando recuerdo el pasado Cae la piel Es el presente y el futuro revelado El silencio retumbando Cuando ando caminando Por los ríos, callejones Que te encuentras en mi barrio Cuando vengo rebotando Música de otro plano En la calle me conocen Y me pasan saludando Siempre firme Viendo al frente y arriba Me están cuidando Mis compadres en el barrio Mucha historia Relatando siempre El filo de la noche Cuando vamos caminando Perdón madre Por no ser lo que tú estabas esperando Lo siento madre Por no ser lo que estabas esperando De regreso a la movida Ya no soy suicida Si la vida me lastima Yo soy quien te camina Y la historia comenzó En el callejón Somos de barrio Si preguntan cuántos somos Pues somos varios Si preguntan al tratado Calle en mi barrio Die